El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, confirmó que Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador para los comicios del 20 de agosto, fue asesinado en un ataque armado. El mandatario dio la noticia a través de su cuenta en la red social X, en la que repudió el hecho violento. Lazo se mostró consternado y aseguró que los autores del ataque serán perseguidos. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia de Villavicencio, quien había sido legislador y concurría a los comicios por el movimiento Construye. El asesinato ocurrió a 11 días de las elecciones generales anticipadas, en las que se elegirá al sucesor de Lazo y a 137 miembros de la Asamblea Nacional.